Compañeros, nos encontramos aquí apoyándonos, apoyándonos todos mutuamente. Nos encontramos frente a Soriana, forjadores. Animo compañeros. ¡Honor y libertad! ¡Transparencia, justicia, honor y libertad! ¡Justicia, honor y libertad! ¡Transparencia, justicia, honor y libertad! ¡Transparencia, justicia, honor y libertad! ¡Transparencia, justicia, honor y libertad! Que difundan el video, ya nos encontramos aquí en lo que es el Ayuntamiento de La Paz. Ya nos encontramos aquí en las instalaciones del municipio. Estamos elementos aquí exigiendo que venga alguna autoridad para que venga y nos atienda a nuestras demandas, a nuestras peticiones. Difundan el video, por favor, a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!